Tras las huellas de la historia Por muchos años usted lo vio en el centro comercial El Cinco Menos en San Isidro del General Fueron 50 años de trayectoria y en todo ese tiempo tiene historias, miles que contar Don Guillermo Araya es el invitado este lunes 14 de agosto en Tras las Huellas de la Historia Él nació en Palmares aquí en Pérez Celedón Sus primeros años los vivió en la comunidad de Bolivia Y luego a San Isidro del General Fueron 8 hermanos, perdió a su padre cuando solo tenía 10 años Su madre fue la guerrera que lo sacó adelante Hay un gran aplauso para mi mamá que fue una mujer muy valienta Usted sabe lo que es mantener 8 hijos Gracias a Dios todos estamos como la mayoría de gente Un poquito mal de plata pero muy bien de salud Y entonces fíjate que Fue duro por el asunto de que solo mi mamá portaba Y te voy a decir un asunto que toda la gente era muy pobre Yo no me quejo de la pobreza Sino que me quejo de que era muy incómodo ¿Entendés? Porque todo el mundo estaba muy pobre Fue un trabajador desde muy temprana edad Yo fleteaba el café con una yegua ¿De veras? ¿De veras? ¿Cuántos años tenías cuando eso? 12 años, 11 años Yo salía de la escuela y mi mamá estaba cogiendo café donde un amigo de nosotros, un vecino Y yo llegaba a las 12 a cargar Eran otros tiempos Bueno, es que te voy a decir una cosa Yo ahora veo con mis nietos de 12, 13 años, 14 años Y estos son huilas Y de nosotros nos maduraban celes Gracias a Dios que uno aprendió un montón de cosas Y se hizo valientillo, ¿me entiendes? Con un gran sentido del humor Un chiste que yo cuento que nosotros Nosotros, chiquitillos, éramos muy acomodados Dormíamos siete en la misma cama Éramos muy acomodados Y se casó a la hermana mayor Es un chiste Y entonces dice uno, queda un campo No llego otro día con el marido Faltaba un campo 50 años en el 5 menos los tiene muy presentes Ingresó cuando solo tenía 17 Yo trabajé, ¿cómo se llama? Yo seguía abriendo Todos los días abría yo el negocio Y yo cerraba también Bueno, la cuestión es que 50 años después Seguía haciendo lo mismo Pues ya ahora por otras circunstancias Que ahorita no voy a comentar Pues ya no tengo la llave de la base en el 5 menos Pero fíjate vos que Con Saúl hubo una relación desde un principio Que Saúl era una persona Tan agradecida con la vida y con las cosas Que él al que trabajaba Al que él vía Que tenía pasta para la empresa Él lo apoyaba muchísimo Él lo ayudaba muchísimo En el caso mío a mí me ayudó muchísimo Claro que también ya para bajar Un trabajador como Guillermo Araya No se encuentra ahí en la vuelta de la esquina Recuerdos del trabajo Sin importar la hora Siempre estuvo atento Resulta ser que un día se revienta un tubo A las 2 de la mañana me llama el cuarto Voy para allá Para cerrar la llave y a ver qué pasa Y otro día No abrir el negocio una hora Tenemos que secar todo lo que se me jode Gracias a Dios que había La mercadería estaba alta ¿Me entiendes? Y a raíz de las experiencias No se regalan, se compran A raíz de eso ya supimos Que hay que dejar cerrado el medidor afuera ¿Me entiendes? Por si el tubo se revienta No se le inunde el mejor Y preparado para el final de la vida Que le digo adiós Yo estoy preparado Lleveme, el día que usted quiera me lleve Porque ahí Si bien Viene usted la falta que me ha hecho mi mamá La falta que me ha hecho Saúl Fernández Pero están felices Pero están felices Ellos están felices Ya no tienen que pagar agua Ni teléfono Ni luz Ni tributación directa Ni que me cae mal Julano Ni que aquel Me hizo tal torta Nada de eso Si a veces yo le temo el amor Don Guillermo Araya Su relato En Tras las huellas de la historia Este lunes 14 de agosto A las 5 de la tarde Y el viernes 18 de agosto A las 8 de la noche Por TV Sur Canal 14 Tras las huellas de la historia Personajes Vivencias Anécdotas